Ustedes, mis queridos amigos, que tiene que ver con dos venezolanos, mataron a un cura en Colombia, por allá en un municipio, le metieron a robarle la camioneta al cura y le metieron unas puñaladas en la espalda porque el cura se defendió. ¿Quiénes pagan ahí esa cuenta? Esos dos, porque los periodistas no publican dos personas de origen venezolano, pero quienes mataron al cura fueron dos personas, no fueron dos venezolanos, fueron dos personas de nacionalidad venezolana, que es otra cosa. Pero cuando el titular es dos venezolanos mataron a puñaladas, ahí viene, mis queridos amigos, la mala propaganda para los habitantes de este país. Eso es sumamente malo para los venezolanos que están en el exterior, para los venezolanos que están en el exterior. Hay un titular que dice acá, adultos mayores.